Te necesitamos, Señor. Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarán Nuestras vidas Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Las mismas del ayer Derrama tu espíritu Visítame De tu poder De tu poder Que no levantas Que no levantas tus manos a él Que no levantas tus manos a él Que no levantas tus manos a él De tu poder Llena mi alma 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 Anhelo de ti Llena mi alma Llena mi alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!